El Colegio San Roque estará en la Rocking Teodosio. Nos encanta correr. Nos gusta superar obstáculos. Tú también puedes hacerlo. Nosotros ya estamos entrenando. Anímate, nos veremos allí. Somos capaces de saltar. De deslizarnos por el suelo. No importa las veces que tengamos que intentarlo. Al final lo conseguiremos. Podemos subir a lo más alto. Valernos de nuestros pies y de nuestras manos. Nos metemos por cualquier sitio. Podemos saltar muros. Podemos trepar. Avanzar solo con nuestras manos. Nos divertimos. Somos un equipo. Y nos ayudamos. Pero sobre todo, disfrutamos juntos. Nos gusta lo que hacemos. A ti también te gustará. Pisa firme y empieza tu entrenamiento. Rocking Teodosio. El Colegio San Roque estará allí. Anímate. Te esperamos. Bios aquí. A ti también. Bios. 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 Gracias.